Una triste noticia para los medios de comunicación, la televisión está de luto. Enrique, este mediodía, a los 92 años de edad, falleció el comunicólogo Pedro Ferriz Santa Cruz. Así es. El ingeniero Julio Dibela Roldán, director general de nuestra empresa PCTV, Gina Morris, nuestra directora de noticias, y por supuesto, todo el equipo que formamos parte de TBC Noticias, estamos unidos, a la pena que embarga, a la familia de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Desde aquí, por supuesto, también, mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera y colaboradora de TBC, Dore Ferriz. Tras conocer el deceso, las muestras de apoyo y condolencias empezaron a surgir en las redes sociales. El director general de PCTV, Julio Dibela, escribió en Twitter, hoy, Pedro Ferriz Santa Cruz, gran ejemplo de vida, conoce ya la respuesta de los 64 mil. Querida Dore Ferriz, un abrazo para ti y toda tu familia. Pedro Ferriz Santa Cruz, gran comunicador, gran ser humano, nos deja sus enseñanzas. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también posteó, lamento el fallecimiento del gran comunicador Pedro Ferriz Santa Cruz. Mi solidaridad y pésame a su familia y amigos. Dore Ferriz, con un asentido mensaje, despidió así a su abuelo. El cielo está de fiesta. Regresa a Dios, el ángel que nos prestó. Gracias a cada uno por tanto amor. Hoy, 3 de septiembre de 2013, se apaga la luz de una de las trayectorias más importantes en los medios de comunicación en México. Mueve Don Pedro Ferriz Santa Cruz y esta es su semblanza. Y vamos a conocer justamente la historia de Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Con más de 7 décadas de carrera en los medios de comunicación de México, esta mañana falleció el locutor y presentador de televisión Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Tras una complicación de salud, Ferriz Santa Cruz falleció a los 92 años de edad en un hospital de Houston. Piedras Negras Coahuila lo vio nacer un 17 de marzo de 1921 y la Universidad Nacional Autónoma de México avaló sus estudios de historia mexicana. Don Pedro alcanzó notoriedad en la televisión mexicana a principios de los años 70's como conductor del programa El Gran Premio de los 64 mil pesos. Fue uno de los pioneros de la televisión mexicana, narrador del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy y de la llegada del hombre a la luna. Iniciador de los programas de entretenimiento y humor en la televisión mexicana, con el Club del Hogar y afamado por su inquietud de la vida de otros planetas en su programa Un Mundo Nos Vigila, fue uno de los pioneros en la investigación del fenómeno OVNI. Quetzalcóatl no sabemos de dónde vino. Fue su programa Un Mundo Nos Vigila. Dirigió la agencia de noticias Notimex de 1976 a 1982 y en 1985 fue nombrado director de Imevisión. En los años 60, Ferriz Santa Cruz fue la voz oficial del gobierno del expresidente Adolfo López Mateos. Además, incursionó en la política en 1991 como candidato al Senado por el PRD y en 1997 contendió como candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Poseedor de un gran carisma, su más reciente participación en medios la hizo en su programa radiofónico El Mundo de Pedro Ferriz, transmitido los sábados por la mañana en la estación Imagen. Descanse en paz, don Pedro Ferriz. TBCN, Patricia Bello.